Les voy a decir una cosa, cuando no tengan nada que hacer, invéntenselo. ¿Algo? Sí, un hobby o buscar chamba. Buscar chamba, o sea, no digo buscar chamba como de hola, vengo aquí a ver si le puedo pintar su sala, señora. ¿Le ayudo en algo? ¿Le puedo apoyar en algo? No, como, búsquense algo que hacer. Tal vez suena muy fácil de decir, pero estamos hablando ahorita de Josué y que hemos grabado episodio con Josué en Neurosis y Ánimo y es un cabrón que todo el tiempo se está buscando qué hacer. Nadie le dice qué hacer, nomás uno está ahí sentado y se ocupa. Ahorita es una época en la que mucha gente está desocupada o tenemos más ratos libres. Planeen con tiempo, ¿qué voy a hacer ese día? ¿Qué voy a hacer que me aporte a lo que hago? Si soy maestro de algo, me voy a poner a leer más sobre lo que hago. Si quiero llegar a un lugar, me voy a poner a tomar clases sobre eso, etc. Hasta ver una película que te llene y te vea algo. Sí, pero como tareitas. Sí, por lo que digas, güey, voy a ver... Invéntate qué hacer. Invéntate todo el tiempo qué hacer. En mi experiencia es un tanto desesperante para mí cuando llega un día y me encuentro que no hay absolutamente nada que hacer. Prefiero rellenarlo en cosas que me ocupan. Y de ahí ha salido ñam, ñam, Neurosis y Ánimo, las pendejadas que se nos ocurren. Va a haber más proyectitos, guiones. O sea, de tener un día libre y decir, puta madre, soy comediante. O hasta te pones clases, ¿no? Ah, puta madre, soy comediante. Que las clasesitas de actuación, que las clasesitas de clowning. Soy comediante y no tengo una verga que hacer ahorita. No, lo hice así. Idiota. ¿Quién viene ahorita? Si no esperamos a nadie. Entonces, me ocupo en chingaderas. Y ya. Es como la plantita, ¿no? Hay que echarle agüita. Riga su plantita, riga su plantita. Y un día te das cuenta, y es bien chingón, que el tiempo que alguna vez le invertiste algo que pareció en ese entonces algo muy trivial, de repente empieza a suceder. Claro. Y ahí empieza a haber una tropa de Neurosis y Ánimo. Y Neurosis y Ánimo únicamente era, ¿sabes qué? Esto ya está la madre de no poder dar shows. Por eso son 100 ediciones, porque yo espero que más o menos para esa época ya haya estando comediante. Ya esté rehabilitado. Ya, ya, ya. Y no creas, estando comediante, hay que hacer esto. Todo lo de mi corazón. No me digan que este podcast es para ustedes, pero está hecho por mí, para mí. Necesito hablar. Necesito decirlo. Tengo unas cosas que decir. Y cuando te ocupas por pendejadas así, de repente empieza a surgir mágicamente que te pueden empezar a caer cosas laborales o que son de tu agrado a raíz de eso. Que empiezas a construir, ¿no? O sea, no te das cuenta que estás haciendo unos cimientos buenos en algo. Y de repente volteas la cara y dices, me cayó esto del cielo. No, cabrón. Llevabas trabajando un ratote por eso. Bienvenidos a Se Regalan Dudas. Dementes Podcast. Hay un shoutout a Dementes Podcast. Y también Creativo, que ya lleva más de 100 episodios. Y ese güey está rompiéndola, ¿eh? Está yendo chido, güey. Felicidades. Qué chido. Qué chido. Me late cuando banda que, justo eso, se les ocurrió. No tenían nada que hacer. Dijeron, vamos a hacer esta chiñadera. La Hora Feliz. Alex Fernández. La Cotorriza, güey. La Cotorriza, güey. Es que La Cotorriza ya está implícito. Ajá. Ahorita ya La Cotorriza está en un punto en el podcast en el que ya está implícito. Como que dices, hay que hablar de los mejores raperos. Y un güey dice, Jay-Z. Sí, güey. Ya sabes. Ajá. Pero además. Como leyendas legendarias, ¿no? Que también ya está implícito. Sí, es como. Ajá. Pero además, güey. Sí, leyendas. Están en otro nivel, güey. ¿He visto esta nueva tendencia? Sí. Como que, ¿cómo ves a los chavos de La Cotorriza? Llevamos hablando de un ratote, güey. Already home, diría Jay-Z. No los tienes que mencionar porque ya ganaron. Claro. Chábrate a La Cotorriza. Chábrate a todos a mis amigas con sus podcasts que están hosteleando y que todo fue producto de decir, yo tengo la seguridad y el ego para sentarme a decir pendejadas durante una hora frente a una cámara y con un micrófono enfrente. Y el resultado ha sido muy bueno. Lo hiciste y ya. Lo hiciste. Felicidades. Lo hiciste porque lo hiciste. Felicidades porque el día que lo hiciste, no sabías que un día te iba a decir que lo hiciste. Hoy vengo a decirles, ¿yo qué? Vengo a decirte que lo hiciste porque lo hiciste. Vengo del futuro cuando estás empezando. Y si nos llamamos La Cotorriza y nos graba Jerry y aparezca un güey del futuro. No mames. Vengo a decirte que lo hiciste porque lo estás haciendo ahorita, güey. Háganlo, güey. Aguanten al Jerry. Ya me voy al futuro. El Jerry en un futuro con un podcast. Cascuña, Arctic Pots. Chécate esta frase del M Mala Fé. Me encantó. Shout out a M Mala Fé. Otro güey que viene del barrio y que dijo... Lo hizo. Voy a rapear. Exacto. Voy a hacer corridos maleantosos. Sí. Voy a hablar por mi barrio. Ajá. Tal vez estoy siendo un poco violento en mi lírica. Voy a hacer una relaxame de tu pendejo en la que hablo de estar enamorado. Y tiene una sonrisa bien hermosa el M Mala Fé. Cuando me olvidé la última, vale, dije... ¡Ay, qué miedo! Aquí un fragmentito. La rama 180 nada más le ruja el motor. Putazos de retin se me impactan el medallo. ¡Ay, qué miedo! Dije yo. Si me lo topo en la calle me va a matar. Y ahorita ya lo veo y digo... ¡Ay, güey! Le quiero dar un abrazo al M Mala Fé, güey. Que anda acá con su trajecito de moto en el Oxxo. Con su morrita. Sí, güey. Sacó su pendejo, pero... Ahí se llama la canción de tu pendejo, perdón. Y... Subió esta frase. En la que... Está desarrollando unos chilaquiles. Y dice... En el barrio no tenemos suerte. Nosotros ya nacimos bendecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!